¡Suscríbete al canal! Quería que ustedes también conozcan la diferencia con lo que vienen siendo los juegos mainstream de PC a los juegos móviles. La verdad es que yo estoy fascinado de jugar Call of Duty móvil. Es prácticamente el juego que ahorita me tiene totalmente viciado. Está buenísimo. O sea, a mí, a mí en lo general, me gusta muchísimo. Ya está la temporada 6. Acaba de salir. De hecho, vamos a proceder a comprar el pase de batalla. Vamos a ver todo lo que trae para que también se emocionen ustedes. La idea de esto no es que voy a comprar todo el pase. Simplemente voy a comprar el pase normal. Voy a ir desbloqueando con respecto a cómo va a ir avanzando. De hecho, el nuevo pase tiene algo muy interesante. Ahora vamos a entrar. Si nos vamos a la sección del pase, aquí en salvaje oeste. De hecho, el pase está en... De hecho, el pase, la temática del pase es del viejo este. La temática del pase está buenísima. Es del viejo este, la verdad, salvaje o este o como sea. Está buenísimo. Trae buenas cosas. Un poquito yo ya me spoileé. Vamos a entrar aquí a esta sección. Vamos a darle la signa de interrogación para ver este video hermoso. Tenemos una MSMC, wow. Es el nuevo Ghost Cowboy. Trae también lo que viene siendo una BK, wow. ¿Por qué me llenan en este momento notificaciones? Bueno, no importa. Vamos a ver todo lo que dice. Era ser una vez en Ross donde nacen las leyendas. Disponible a cabalgar con Ghost Cowboy y Seraph desesperada. Desbloquea al instante Ghost Cowboy con el pase de batalla premium. Nueva armita deliciosa Out Loud MLG 4. Nueva arma, la Out Loud. Que la vamos a desbloquear en el nivel 1. Que inclusive trae su propio skin, papus. Primera vez. De hecho, esto es bueno porque este es el primer pase de batalla donde no solo nos van a dar un arma nueva. Si nos van a dar un arma nueva con skin. Ya se estaban volando. La verdad es que los desarrolladores con los pases anteriores. Entonces, fue un rollo. Fue un rollo. Pero bueno, like porque ahorita ya no tienes que hacer tanto rollo para poder tenerlos. La L24 que también está muy buena. Aumento de 25% de experiencia. Si tienes el pase, o sea, si lo compras. La MS Wild West que está delicioso. Se ve súper sexy. Tiene un montón de cosas. Lo primero que vamos a ver es que apenas entramos está este hermoso Ghost Cowboy. A mí me encanta. También tenemos el Out Loud. El nuevo Sniper que están incluyendo. ¿Qué más trae este pase de batalla? Primero que nada, bueno, pues vamos a proceder a comprarlo. Like por esa compra, perros. Vamos a comprarlo el básico. No necesitamos nada más. 360. Tengo exactamente 370 puntirijillos. Más que suficientes para comprar el pase. Algo muy importante que quería comentarles. Uff, vean esa hermosura. Uff, 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 uff. Vean eso. Qué hermoso. Out Loud History que también nos van a dar. J-358, la Magnum. Bastante decente. Una mina de trampa con un nuevo skin. Ya hacía falta. Hace tiempo que no veíamos skins de minas de trampa. De hecho, creo que solo tengo un skin. Y fue de la temporada... Si no estoy mal, creo que fue la temporada 3. Es que fue la temporada que era algo así como la temática de X. Una cosa así del futuro. Pero bueno. Vamos a continuar. Quiero comentar... Vamos a continuar con lo que trae el pase de batalla. Vamos a ver qué trae. A nivel 5 tenemos una mochilita decente. De hecho, a nivel 7 una granadita. Nada importante. Aquí hay algo que me está gustando. Esta AK-117 se ve súper sexy. La verdad, estos colores se ven muy padres. A mí, a mí en lo personal me gustó. Tiene una buena temática. Veamos. A nivel 12. Uf. Vamos a desbloquear a la Seraph. A la Seraph desesperada. También para los que no compran el pase de batalla. Si ustedes, chicos, no pueden comprar el pase. Está muy padre. Porque pueden solamente conjugar. Van a desbloquear la nueva Outlast. O sea, pero sin skin. No es nada del otro mundo. Pero bueno. Continuamos con un pase. Con el pase. Vamos a ver. En el nivel 14 nos dan un skin del drone. Nada importante. Un skin del paracaídas. Está bonito. Es más o menos en la temática de la AK-117. Un skin para la granada. Al nivel 20. Ya habíamos visto. Tenemos la M4LMJ. Y también para los que no lo tienen comprado. Una bonita HS0405. Con un bonito skin. Nada mal. Vamos a seguir avanzando. Nivel 25. Tenemos un skin para la Cuatrimoto. Cuatrimoto. Del battle. Del. Del. ¿Cómo se llama? Un skin de la Cuatrimoto. Para el modo Battle Royale. Yo lo juego bastante. No lo juego suficiente. Mi objetivo realmente en Call of Duty Mobile. Es jugar multiplayer. A mí me encanta. Y también. La nueva habilidad de operador. Annihilator. De hecho. Si ustedes juegan Black Ops 3. Estos saben cómo se usa. Está buenísima. Al nivel 27. Un skin para el bote. Un skin para granadas. Vamos a bloquear todas estas. Dios mío. Porque es ahorita. Vamos a ver. A nivel 30. La LK24. Bastante decente. Otro skin de otra mochila. No sé para qué tanto skin de mochilas. Un traje aéreo. A nivel 35. Nivel 38. Bueno. Un skin para el escudo. De todos los que tengo. Creo que este es el más limpio que se ve. De hecho. Creo que voy a cambiar el que tengo. Tengo uno súper antiguo. Esto no es nada interesante. Un skin para un cuchillo. A nivel 40. A nivel 45. Pues vamos a encontrar aquí. Lo que vendría siendo un paracaídas. Nivel 50. Uff. Vean esta hermosa MSMC. No manchen. Está. Uff. Preciosa. Aquí también nos van a dar para los que no compren. Si llegan a nivel 50. Mantén la K-17 Bandit. Yo siento que está muchísimo mejor la que compras con el pase. Pero. No había dado cuenta. Que si entras a las cajas. Que si superas el nivel 50. Que son. De hecho. Te van a dar varias cajas antes de que termines el pase. Antes de llegar a nivel 50. Vean esta BK-57. Está. Uff. Papá. Se imagina. Oh. No manchen. De hecho. Ahorita últimamente estaba usando la BK-57. Porque le dieron un buen. Un buen bufetito. Un buen bufeo. La dejaron bastante bien. Así que. Sería bueno si nos llegase a tocar. Y hablando de cajas. Hablando de cajas. Quiero irme a mi armamento. Antes de que nada. Les voy a mostrar que tengo cajas del pase de batalla. Del pase de batalla 2. Tengo cajas del pase de batalla 1. Tengo todas las cajas. Tengo un montón de cajas. Que no he abierto en mi cuenta. Que todavía tengo muchísimas ganas de abrir. Pero no las he abierto. Porque quería traérselas en un video. Así que. Si quieren ver ese video. Este es oficialmente. El momento donde ahora sí lo voy a decir. Si quieren ver ese video. Donde voy a abrir cajas de batalla. No sé cuantas si voy a abrir todas. No sé cuantas voy a abrir. Pero quiero que lleguemos a una meta. Como estamos recién regresando al canal. Vamos a poner una meta sencilla. 200 likes. 200 likes. Cualquiera se consigue. Así que lo único que tienes que hacer. Es que cuando estés viendo este video. Le pongas tu bonito like papu. Y con eso ya apoyaste el canal. Muy sencillo. Bueno vamos a proceder a ponernos. A este nuevo personaje. De hecho yo tengo al Ghost Stale. A mi me encanta. Y tengo la. AK-117 Color Bus. Que es una de las. Armas más legendarias. Pero vamos. Vamos a darle paso. Al Ghost Cowboy. No vamos a poner ninguna mochila. Porque a mí me gusta llevar mochilas de por sí. Mucha gente lo sabe. Vamos a ponerlos. Una skin. Vamos a ponerle la skin de. ¿Qué más nos dieron? Ah bueno. Nos dieron de la mina de trampa. La verdad está chida. Está chida. Pero pues. Lo importante acá. Era esto. Y vamos a ponernos. La nueva. Outland. La Heat Stroke. Vamos a mejorarlas de una vez. Vamos a ponerla al máximo. Vamos a usar todos estos tickets. Vamos a ver cuántos necesitamos para llevarla al máximo. Lo que sea. Sí, sí, sí. Al subir a nivel. Y listo. Ya la tenemos al máximo. Vamos a ponerles accesorios. Vamos a poner una culata. Unas balas brindadas. Y cargador ampliado. ¿Qué estoy haciendo? No me dio cuenta que no estoy cambiando los accesorios aquí. Y accesorio culata. Vamos a ir directo a una partidita. Y una vez que estemos dentro de la partida. Vamos a probar esa outlet. Es un gameplay súper sencillo. Así que vamos a aprovechar. De hecho no me la equipe. Casi, casi no me la equipo. Vamos a equiparnosla oficialmente. Equipar. Muy bien. Listo. Equipadita. Y bueno chicos. Nos vemos cuando ya esté dentro de una partida. Ya estamos en partida chicos. Uf. Que el mapa más hermoso para probar esta nueva arma. Rose papá. Aparte sí es cierto. No les había contado. Metieron el mapa Rose en esta temporada. Uf. Que recuerdos. De hecho yo empecé a jugar Call of Duty en Modern Warfare 2. O sea. Esto es la gloria. Vamos a subirnos. Uy. Eh. Eh. Me caí. ¿Qué me está pasando? Ahorita lo intentamos otra vez. Ah. Y ahora es el Hitmarker. Ella. Ella. ¿Qué está pasando con este Sniper? Al parecer como que no tiene mucho daño. No sé si no tenga mucho daño. Si fue mi error. Si simplemente no les di correctamente. Uf. Casi muero. Ok. Me acabo de deslizar y me caí. Creo que eso no era lo correcto. Uy. Ay. Vamos a eliminar a este. Vamos a. Acá hay otro. Uy. ¿Qué me está pasando? Hace muchos Hitmarkers esta. Hace demasiados Hitmarkers. Lo que me estoy dando cuenta es que hace demasiados Hitmarkers este Sniper. Pero bueno. No pasa nada. Lo bueno es. Lo chido. Cosas que me gustan. Recarga rápida. Bueno. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos gallos? Vamos a ver. Acá está ahí un gallo. Buena. Buena. Al parecer le tienes que dar bien, bien en el pecho para que sea One Shot Kill. Uy. Qué buena cabecita. Buena. Eso fue Headshot. No me van a mentir. ¿Quieren repetir el video? Repitan el stream. Vamos a tirar un UAV. Vamos a ver. Por acá están. Por acá están. Estos muchachos. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Uy. 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 ¿Cómo pude fallar ese tío? Estoy amongolando demasiado. No me quiero caer. No me quiero caer. Vamos a ver. Por acá hay gente. Heat Marker. Me está molestando mucho eso de los Heat Markers. La verdad no me está gustando para nada que tenga tanto Heat Marker. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a usar el droncito. Este. Vamos a usar un Shocker. No tengo ganas de Shocker. Uy. Ese tiro. No sé si yo lo fallé. Fue el internet. Bueno. Ese sí yo lo fallé. Y sí también yo lo fallé. Pero qué horror. Qué horror. Qué feo estoy disparando. Oh. La verdad. Les estoy diciendo. No me está gustando. Bueno. No me está gustando que hace muchos Heat Markers. Pero el arma en sí. Está. Pasadísima. Se ve hermosa. De hecho. No sé por qué suena así. Suena como que muy pitero. Como si tuviera silenciador. Pero pues. Ni modas. Vamos a ver. Acá tiene una. Una más. Una más. Una más. Vamos a ir. Vamos a otra. Aquí tenemos otro. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Rápido. Uh. Otro. 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 Vámonos. Acumulando muertes. Acumulando. Acumulando. Acumulando muertes. Uy. Me caí. Me caí. Me caí. Me caí. Me caí. Me caí. Uy. 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 Vamos a revolver. 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 Buena. 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 Recargamos. Ya terminó la partida. Ok. Ya terminó la partida. Estuvo medio extraño. O sea. Vean. Primero que nada. Extra del pase de batalla. Prima. Un 713 partida. 2,850. No entiendo cómo está funcionando esto de los nuevos puntos del pase de batalla. Pero conseguimos 3,000 puntos. Y por lo que veo. Necesitamos 20,000 puntos para subir un nivel. O sea. Me dieron 3,565. Necesito 20,000 para subir un nivel. Bien, mal. No sé. La verdad es que no me está terminado de gustar esto. Que lo hayan cambiado. Eso de que lo hayan cambiado. De que ya no hayan misiones. No sé si me beneficia a mí. Porque yo casi no tengo tiempo de jugar. Entonces. Sí. Antes como que tenía la oportunidad de que simplemente con hacer mi login diario de inicio de sesión. Y jugar una partida. Ya me daban un nivel. Entonces prácticamente subías rapidísimo. Ahora. No sé si sea buena elección. Pero bueno. Vamos a tomarlo como que así lo están dejando ellos. Y algo más importante que quería decirles. Quería comentarles. De hecho. Algo que no hice fue mostrarles al personaje. Vamos a entrar a una partida rápida. Lo que sea. No importa si ya está iniciada. Pero lo que vamos a hacer es mostrar al personaje Ghost. Vamos a ver desde un ángulo diferente. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a utilizar aquí uno de los emoticones. Uff. Papá. Ay. Vamos a ver. Ay. Perdón. Estoy apretando el botón de disparar. Perdón. Se me olvidó que está allá. La verdad. Sí me gusta. Está chido. Está decente. Se ve bien. La verdad es que sí se ve bien. ¿Se la rifaron? Está. Ahora. Todos van a ser vaqueros en esta onda. Está buenísimo. Pero bueno. Vamos a salirnos de la partida. Y algo que les quería comentar. Hay algo muy importante en el pase de batalla. Y en respectivamente a Call of Duty. Que mucha gente no ha entendido hasta el día de hoy. Cómo funciona un pase de batalla. Y quería aprovechar también en este video. Para decirlo. Rápidamente. Si ustedes compran una vez. Sus puntos. Para el pase de batalla. Si se dan cuenta que el pase de batalla costaba 360. Si ustedes compran sus puntos. Lo único que necesitan es que si viven en México. Aproximadamente 100 pesos. De 100 a 200 pesos. Porque hay personas que les toca. Por algún extraño motivo. Que les sale más caro el pase de batalla. A veces les sale como en 560 puntos. Entonces. Por eso es que les digo. A veces a unos les va a costar como 100 pesos. A otros les va a costar 200 pesos. Pero eso no importa. Aquí lo importante es lo siguiente. Si ustedes terminan el pase de batalla. O más bien. Si se fijan atentamente. Dentro del pase de batalla. Cada cierto tiempo. Nos van a estar devolviendo puntos. Al término del pase. Si ustedes llegan. Ni siquiera al nivel 50. Necesitan llegar al nivel 49 del pase. Van a tener exactamente. La cantidad de puntos suficientes. Para comprar el pase de batalla. De la siguiente temporada. Sin volver a meterle un solo pesito. A este juego. Que yo pienso que es una de las mejores cosas. Que puede tener. Lo que vendría siendo. Call of Duty Mobile. De hecho creo que en Fortnite. En PUBG. Cosas. En juegos que están pasando. Que ahorita todos. Casi todo tienen pase de batalla. Así son. ¿No? Entonces. La verdad es que es muy bueno. Es una gran oportunidad. Para que ustedes puedan tener un pase de batalla. Que solo lo compran una vez. Prácticamente apoyan al juego una vez. Que son prácticamente 5 dólares. Más o menos. Y ya con eso. Apoyan a los creadores. Para toda la vida. Porque prácticamente. Si ustedes nunca se gastan ese dinero. Que les devuelve mes con mes. Con el pase de batalla. Pues van a tener pases de batalla infinitos. Entonces. Eso es algo buenísimo. Pero bueno chicos. Espero que les haya gustado este video. Hasta aquí lo vamos a dejar. Recuerden. Si quieren ver el video. Donde vamos a abrir cajas. Necesito que lleguemos a likes. 200 likes. Solamente. No tienen que llegar a más. Apoyen muchísimo. Comenten. Comenten. Quiero que me comenten. Todos aquí en la parte de abajo. Cuánto. 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 Deseaban ver un video en el canal. Porque la verdad. Muchísimos de ustedes. Querían ver videos. He estado haciendo streamings últimamente. Pero pues. La idea del canal. Es tenerles contenido de calidad. Así que chicos. Aquí me despido. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Este es su tío Escanor. Con el poder. Del orgullo. Nos vemos. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!